¡Eres mi vida, Perú! Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo, Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por dárleme la vida contigo, Perú Tú eres muy grande y siempre lo seguiré haciendo Pero si todos estamos contigo, Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo, Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo, Perú Unida la costa, unida la costa Unida la sierra, unida la selva contigo, Perú Unido el trabajo, unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur A triunfar, Peruanos, que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo, Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo, Perú Unida la vida y cuando yo muere Me la mejor Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza, raza, raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol En arbolada flanea mi bandera, mi color En costa, montaña y sierra con paz, trabajo y amor Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la sierra generosa, fructifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, en la historia del Perú Y quiero que esté tondero, con sabor a gratitud Se escucha los cuatro vientos, en el norte, centro y sur Y dice Esta es mi tierra, así es mi Perú Sí señor Esta es mi tierra, así es mi Perú Con el cajonear sincero Y la guitarra en la mano Decimos a los peruanos Que todos somos hermanos Estoy buscando Porque mis labios extrañan, tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte en mi vida, no tiene sentido Y van, y van por el mundo, mis pasos perdidos Buscando el camino, de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen sus latidos La voz de mi dolor Pero Regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Nada soy Sin tu cariño Nada soy Nada soy Si no te tengo Nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Te busqué Por todas partes te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor Siento en mi pecho Ay, qué dolor Te olvidaste de tu amor Que hoy no vivirá sin ti Te fuiste sin motivo de mi nada Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y te quedó su amor No tiene la dulzura de tus besos No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida de esta pobrecita Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré DJ Contesa Adiós amor Huyé de mí Vete muy lejos Adiós amor Para alcanzarte mi desdicha Adiós amor Huyé de mí Vete muy lejos Adiós amor Para alcanzarte mi desdicha Quisiera borrar mi pasado Recoger las caricias que ayer di Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar De nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré Yo volveré Por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor Huyé de mí Vete muy lejos Adiós amor Para alcanzarte mi desdicha Adiós amor Huyé de mí Vete muy lejos Adiós amor Para alcanzarte mi desdicha Música 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 Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiado Tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Ay, ya ves lo que te pasó por propisar firme Resbalaste, caíste, ¿por qué? Por un mal paso Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más del dos Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para generarte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame sin medida ni clemencia Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Sé que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Música Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Corta más nada que verte solo mío Mi propiedad privada Que verte solo mío Mi propiedad privada DJ Montesa Donde se duermen tus ojos chinitos Cariño bonito Cariño bonito Por donde andarás Siento que vienen tus pies chiquititos Cariño bonito Cuando volverás Duele tu ausencia Cuando estoy solito Cariño bonito Ven, ven Te quiero más Y si no sabes Que te necesito Pasa un ratito Pasa un ratito Por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Cariño Regresa a mi lado Ven acá cariño Yo sé que me quieres Cariño cariño Tu amor no se muere Ven acá cariño No me has olvidado Yo te extrañaré Te extrañarás Te recordaré Te recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Te perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, 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 cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito ¿Por dónde andará? Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto quedará escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá Que tu pecho Juntito Al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá Nadie sabrá Que tu pecho Juntitito Al mío Ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá Que en tu pecho Juntito Al mío Ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré Que hubo noches Que te adoré Con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido El lugar de siempre La misma penumbra Los mismos bohemios La misma florista Vendiendo sus rosas Y claveles blancos A la medianoche Cuántos años juntos Huyendo de todo De los moralistas De los puritanos Los que no perdonen Los que no comprenden Que somos amantes Que somos amantes Los que a escondidas En una caricia Se entregan la vida Que somos amantes Sin otro destino Sin otro destino Que el mañana incierto De nuestro camino Que somos amantes Que lo damos Que lo damos todo Que nos hagan Comprendo que no viene ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que inútilmente Que aún la quiero Que aún, que aún, que aún Que aún, que aún La es para que muere Que si no viene Mi amor, mi amor Mi amor No tiene que ver Que solitario, sin tu cariño me muero Guitarra, que interrueta, siento que mueran Mis quebran, tu garcía, en tu bajero me llanto Y una guitarra porque eres mi voz de dolor Y grita su nombre de nuevo, y no te escucho Mira, mira, hasta ahí vine Que aún la quiero, que la llame, que aún, que aún Que aún la espero que mueran Que si no viene mi amor, mi amor, mi amor No tiene control, que solitario Sin tu cariño me muero Guitarra, que interrueta, siento que mueran Mis quebran, tu garcía, en tu bajero me llanto Llora conmigo, si no la vieras Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio Cuando me encuentres sola, quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigo Cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo Compartiremos juntos, lo mucho que nos queda Mira, yo tengo para darte cariño, una vida nueva Mira, cuando llegue ese momento No habrán penas, ni tristezas, no habrá envidia, ni rencores Solo sé que mis amores, siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo Yo lo soy, y no me compadezcas Que esas son monedas, que no valen nada Y que dan los blancos, como quien da plata Nosotros los cholos, no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cámaras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echarán los vientos, la voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el Cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte, por oro y por plata No hubo un tal pizarro, que mató a Tahualpa Tras muchas promesas, bonitas y falsas Yo lo soy, y no me compadezcas Cosechando mis mares, sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca Que el sol ilumina, porque Dios no manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso Perú Atesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar soberana Y en la sierra maravilla La nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada Los damas nos llenan El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana La sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindónito Inca preferido morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas Rijas montañas Hermosas tierras Hermosas tierras Rijo en las playas Es mi Perú Fértiles sierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Rijas montañas Hermosas tierras Rijo en las playas Es mi Perú Fértiles sierras Fértiles sierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Mezclaro DJ Montesa Mezclaro DJ Montesa Estoy enamorada de mi país Enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Mi tierra Estoy enamorada de mi país Enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente Mis brazos abiertos Te hacen sentir a diario La dicha que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentran Alegrías Allí la pena es compartida El suelo que yo he nacido Comparte entre sus hijos Mil ejemplos distintos ¡Yeah! Allí todos somos hermanos ¡Sí, señor! Porque hasta el pobre Te da frío Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas Te voy a mostrar un gran cariño Para el extraño y amigo Oh, 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 oh Néstor Benítez ¡Ajá! ¡Eso es! 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 ¡Oigo, oigo, oigo! Hoja de parra discreta, pequeñísimo justán, que serviste de etiqueta a la belleza completa de la señora de Adán. ¡Eso es! ¡Que vive en Perú, señores! ¡Claro que sí! ¡Toma, toma, 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 toma ahí! Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer. Y aprendí la historia de mi gran nación, que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón. Y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán. Como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchan. Para Cachavín de Huantá, los Molchicas y los Chimúes, los Guares, Vicus y Huancas, orgullos de mi Perú. País de hombres y mujeres, de irreductible valor, del imperio de los Incas y el grito libertador. De Junín y de Ayacucho, 12 de mayo en el Callao. Perú es Alfonso Garte, Boloñez y Miguel Grau. ¡Que vive el Perú, señores! ¡Que viva la vida entera! ¡Que vivan nuestros colores arriba nuestra bandera! ¡Hey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa, de mi tierra hermosa, de mi patria entera, que linda mi costa y mi cordillera. Arriba la selva, de todas maneras, vi. ¡Que vive el Perú, señores! ¡Viva el Perú! ¡Sí! Yo recuerdo que de niño contemplaba que los salones bailan, la polquina de otros tipos que mi abuelo la sabía tararear. Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar, con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás. Yo recuerdo que de niño contemplaba que los salones bailan, la polquina de otros tipos que mi abuelo la sabía tararear. Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar, con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás. Y en efecto una pitita parecía funcionar, por los saltitos que daban los limeños al bailar. Ella recogiendo cola y el elástico botín, animándose cantaba igual si fuera un arlequín. ¡Sí! Jálame la pititita, pitita, pitita, jálame la pititita, tome las cuales más. Jálame la pititita, pitita, pitita, jálame la pititita, tome las cuales más. DJ Montesa En un carro cerrado con los pies pa' fuera Se llevan y negro los llevan a enterrar En un carro cerrado con los pies pa' fuera Se llevan y negro los llevan a enterrar Y saliendo el muerto La carroza afuera esperando está Y saliendo el muerto La carroza afuera esperando está Ahí está viudita como está muy triste Llora que te llora mueve tu culo Ahí está viudita como está muy triste Llora que te llora mueve tu culo Mueve tu culo Mueve tu culo Ay guárdame tu culo Guárdame tu culo Oye cuídame tu culo Cuídame tu culo Ay dame tu culo Dame tu culo azúcar 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!